¿Quieres poner cara al culpable de la destrucción de los pueblos originarios? Pues te vas a llevar una gran sorpresa porque es este hombre. Este hombre es Benito Juárez y sí, es un mexicano del México independiente. Gobernó México desde 1858 hasta 1872 y sistemáticamente va a hacer lo que no hicieron los españoles, pero se acusa a los españoles de hacerlo, eliminar a todos los pueblos originarios que pueda. Primero, de los 10 años, de los 15 años que va a gobernar, 10 va a estar en guerra y va a mandar a los indígenas como carne de cañón encantado de ello. Luego va a eliminar mediante reformas las tierras comunales que los españoles habían dado a los pueblos originarios. Y después se va a encargar de imponer el castellano como lengua única. ¿Por qué? Porque este hombre es un hombre de su época y está impregnado de lo que venía de Europa, que era la aparición de los nacionalismos que en el siglo siguiente van a acabar con el mundo. Resulta que el nacionalismo mexicano se tiene que hacer alrededor de la nación mexicana y todo aquello que molesta hay que eliminarlo. Benito Juárez se va a dar cuenta desde el principio que las lenguas indígenas eran un 60% prácticamente del 100% que se hablaba, así que había que imponer el castellano como fuera, porque la nación se te hace alrededor de la lengua, todavía hoy día pasa. Entonces va a imponer el castellano y va a debilitar a todos los pueblos que tienen una identidad propia bastante fuerte y que encima, como no se llevan muy bien entre ellos, no van a ser capaces de organizarse. Y lo va a hacer mediante la eliminación de sus tierras comunales y mandándolos a la guerra siempre que puedas. Así que con la suma de menor población, menor cultura propia y eliminación económica de su manera de sobrevivir, los va a obligar a los que quedan a tener que interactuar con el resto, adaptarse a sus reglas y amestizarse con los demás. Y con esto los pueblos originarios van a quedar reducidos a un 6% en tan solo 100 años desde la independencia. Y eso no lo hicieron los españoles, lo hizo la nación mexicana. A ver si nos entra en la cabeza. España no lo hizo, España llegó a un acuerdo con los pueblos que le habían ayudado en la conquista y el pueblo mexicano que necesitaba crear un nacionalismo fuerte y potente va a ser el que va a erradicar a todos los pueblos fuertes de los originarios de los que había en América.